Guapo, ¿se me escucha? ¡Guapo! ¡Guapo! ¿Se me escucha? Se escucha ¿Sabes que se...? ¿Sabes que hay 10 veces en esta semana, guapo? No, no, no No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡¿Ah! ¡Ah! Uy, que se lo llego 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 No te mi gracias Uy, que se lo llego 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 No te mi gracias Uy, que se lo llego Uy, que se lo llego No te mi gracias 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 ¡Venganza conmigo! ¡Vengan armas! ¡Vengan armas! ¡Ven! ¡Ya vienen! ¡Moratov! ¡Moratov! ¡Suscríbete! 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 ¡Se pasó la ley! ¡Suscríbete! ¡Allí de nuevo! Te quedé un poco, le quedo... ¡No! 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 ¡Atención! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Araig, cargar! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, tío, eso duele! ¡Vallera, vallera! ¡No! ¡Fuera con ellos! ¡Fuera con ellos! Estoy listo, ¿y vosotros? ¡Recarga! ¿Listos? ¡Fuera con ellos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arte! ¡Fuera! Gracias ¡Vamos! 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 ¡No estoy de broma! ¡Necesito ayuda! ¡Híjame! ¡Dámelos! ¡Seca el gobierno de San Francisco! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Apruzad! ¡Me han pesado! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Pensé que fuera aquí Una escopeta Vamos chijuan, si es algo Coger el botín Mira, eso no existía, broma. ¡Vienen! No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, güeyón! Con solo Boomer, cuánto da un costo, broma. ¡Nuevecientos! Mira, con solo Boomer. ¡Vamos! 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 ¿Estáis listos? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Viene un húster! ¡No me puede! ¡Yo te heces! ¡Me marco aquí! ¡No se puede! ¡No! 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 ¡No veo! ¡No! 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 ¡No veo! ¡Bomba casera! ¡Dispararle! ¡Todos acá! ¡No! ¡Otra mano! ¡Libernas! 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 ¡ akan! ¡Libernas! 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 ¡Ahora! ¡No lo que haciendo esta kenntanía aquí! Chute de adrenalina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!